Esa partida está muy rancia. Dios, qué asco. Vamos a ver el meme de chino. En lo que me partí acá dramáticamente por mi arreca. La verdad, el Jax me hace demasiado daño, demasiado rápido. Sí, sabe a púrpura. No, no. No, no. No, no. Es que un vaso me acaba de pegar a Karim. Oh my god. Porque está Karim sacándome de mi torre, bro. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué tal algo de magia? Ya no está. Vamos a ver el meme de chino. En lo que me partí acá dramáticamente por mi arreca. Una partida de League of Legends en un día normal. ¿Puedo ahí, sí? Sumo tú. Venga, mi partida sigue viva. No mames. Yo corro más rápido, ¿no? Hay que arreglar el caer, la verdad. Ahora voy a matar al Jax. Y al Vega. Venga. Uy, 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 uy. Me preocupa que League of Legends hace unos vagos de oro o... A robarse el varón. Uy, bro. Menos mal, es horrible ese buey también. Podrían ganar. Oh, FG. Venga. ¿O no? Oh, no. Oh, my God. ¡Ya basta, Freezer! Nice. Y acaba. Dice que me a todos esos viejos babosos. Vamos, D. Acaba este piro. Bueno, que no quiero jugarlo mal. Vamos, D. Vamos, D. Vamos, D. Imagine haber ganado esta partida. O sea, es que irreal.